... además medular como el jardín central. La pelota que pasa de Gidlas al centerfield, Vázquez lo mandan para la goma y viene anotando en carrera y se van arriba los tiburones de la guaira. Fly a la banda contraria que busca Vázquez y no puede tomarla, va a anotar en carrera Renato Núñez y en el empate para Magallanes a la goma y esto está una a una. El batazo en zona buena. Viene anotando en carrera Alcides Escobar. A Arcia lo detienen en tercera y es un doble el batazo para Ángel Aguilar. Y allí el batazo hacia lo profundo. Anota en carrera Arcia, viene también Aguilar. Adrianza a la segunda. Allí el batazo hace lo profundo entre Leff y centerfield. La bola arriba, arriba. Y... Lejos. Honrón solitario para Núñez. Un batazo con energía natural y full sabor. Un batazo, Maltín Polar. El juego ahora... La línea a la banda contraria por parte de Vázquez. Va de segunda para la tercera, Barreto lo están mandando para la goma. El tiro, el hombre corte, va a anotar Barreto. Y el juego ahora cinco carreras por dos. Allí el batazo hacia lo profundo del Leff. La pelota contra la pared, viene anotando en carrera Vázquez. Va Reyes para la segunda y esto está seis carreras por dos. El batazo hace lo profundo del Leff. El batazo hace lo profundo del Leff. El batazo hace lo profundo del Leff. La bola arriba, arriba. Y... Lejos. Honrón solitario para Chirinos. Honrón. Con energía natural y... A la banda contraria. La busca Vázquez. Y la pelota cae. De Jit viene anotando en carrera. David Rodríguez hasta la tercera, Núñez. Y el juego ahora seis. Aquí es más atrás. El batazo hace el right field, va hacia atrás buscándole a Rosario. La bola arriba, arriba. Y... Lejos. Honrón solitario para Adriánza. El juego ahora. El roletazo por el campo corto. Ed García. Y vuela la pelota. Michael García lo está mandando para la goma. Va a anotar en carrera. Viene el tiro. Anota en carrera. Y hasta la tercera. Fuerte. No puede Núñez. Anota en carrera desde la tercera. O sea, Barreto. El juego ahora nueve a cuatro. Listo. La línea allí floja. Captura fue mayor. Y el out 27. Llega de esta manera. Para que los tiburones de la guaira. Se lleven la victoria. Guardar. Guardar. Gracias.